Yo cambié mucho. ¿Jamás fue flaco? Los pantalones me quedan gigantes, entonces también hubo ejercicio, ejercicio, pero sí actividad. Cuando voy a barrer, voy para el gimnasio. Yo llegué hasta 113, he bajado hasta 89. Obviamente todo es mentalmente. Estaba un poquitico desorganizado mi estómago, me ha molestado toda la vida. Sentía que no me estaba funcionando bien, había ganado mucho peso, a pesar de no comer ni más ni menos de lo que hacía antes. Y me cuestionaba qué estaba pasando. Tuve ya el contacto contigo y empezó a haber un cambio. Empecé a entender muchas cosas primero. Y la más importante para mí era hacer las cosas con conciencia. Una vez tuve conciencia, pude arrancar a descubrir más cosas. Que podía regalarme tiempo para mí misma, que pensé que lo hacía, pero realmente no lo hacía. Descubrí lo glorioso que es volver a estar en contacto con la naturaleza. Y todo esto hizo parte de mi cambio de hábitos. Cambié alimentación, a mirar lo que nos comemos y a darme cuenta que no comemos bien. Y todo este cambio de hábitos me llevó a ganar energía. Logré dejar el esomeprasol. Bajé peso, logré bajar peso. Y me siento muy contenta, muy tranquila, más enérgica, más saludable. Yo paré de oreja a las sesiones. Lo de las cantidades me entró a mí de uno. Pueden ser poquitas, no tienen que ser gigantes. Y queda uno bien. Cero dulce. Y ya cuando rebaje varios kilos, ya volví a comer dulce de vez en cuando. No comer cuando tenga hambre, sino cuando siento la fatiga y no me enloquece la necesidad de ir a comer. La diferencia entre antojo y hambre, que eso es tenaz. O sea, no estábamos sufriendo y esto es importante. No es una dieta, no es dejar las cosas. Realmente es interesante hacer las cosas con conocimiento. Mi cuerpo se estaba quedando quieto. Mi barriga estaba saliendo, obviamente sentada todo un día trabajando. No, el cambio fue definitivo. Yo llevo 26, 27 años con el mono y yo no lo conocí así. Pero lo más importante es ver uno que la ropa le sirve. Es el beneficio en salud. El cambio en cómo uno se siente y se ve. Tu asesoría y tu ayuda fue maravillosa en el momento oportuno. Gracias, Carol.